Vamos a comenzar lo que es Loser's Finals de dobles, tenemos el equipo de Cholucru, Cotorra y Reyes contra el equipo de Baker y Malenx, nos vamos realmente no se quienes sean de que color, a los azules, si, los azules son el equipo de Cholula, tenemos a la Cotorra con el Fox azul y a Rodo con el Chic azul. Un match de comoditos, no se como se le llame cuando es así, no puede ser, la Cotorra casi perdiendo su primer stock, los dos Fox intentan recuperarse, pero así como Baker, le van a tomar la ventaja, aguantando el stock. Una masa de golpes en el borde. Una masa de golpes en el borde y nos vamos un poquito en el otro, está apagado, está apagado. Buenas tardes chavos, todo de regreso. ¿Qué onda y peón? No va a que hay bien. Uy, uy, dobles, uy dobles. ¿Y? ¿No te gusta el signo de dobles en la mañana? Dobles en la mañana es sabroso. Pero dobles a la tarde también es top 10, ¿no? De mañana a tarde. De mañana a tarde. Luego ya más noticita, unos singles, unos combitos. Topey, chavosón. Unos friendlies de Nidhogg por ahí también, ¿no? El Nidhogg puso bueno la vez pasada, pero bueno, estamos miliando el día de hoy. Miliando. Y tenemos ya Losers Finals. Finales perdedores, el equipo Cotorra es contra Baker Maleks. Los randis del año, ¿eh? El equipo Baker Maleks. Baker Maleks acabó de jugar contra su equipo, quedamos 3-1. Bueno, creo que sí quedamos 3-1, pero... No tiene tanta química de equipo, pero su juego individual es muy bueno. Saben separar, saben... Tienen la teoría, ¿no? El Fox y Maleks es muy... O sea, tiene los fundamentos muy bien. Sabe qué tiene que hacer un Fox, en qué situaciones, y lo comete de una manera correcta. Exacto. Entonces, Baker... Y Baker, por supuesto, siempre en la orilla, siempre protegiendo. Son un buen ex, está balanceado, está bueno, está bueno. Pues ahorita, ¿qué son? ¿Cuántos stocks? ¿3? El equipo de Baker y Maleks son un poquito bajos. Poquito. Un Smash de Shake se muere. ¿Crees? O uno de esos otros. No, ese es... Bueno, es 102. Sí está... Ops, más de Fox. Ahí está, uno. ¡Pum! ¡Adiós! Ahí está David. ¡Pum! ¡Adiós! Pero... Un Shade Maxito, ¿no? Ray está aguantando muy, muy bien. O sea, te das cuenta, 122 y generando porcentaje para el equipo contrario. Ahí tenía un grab. Decidió echarle Needle a Baker. No, miró la distancia, pero... O sea, le fue el de Adazo, ¿ya sabes? Quizá. Pero sí tenía el grabcillo. Oh, sí regresa. Y... Sí regresa. ¡Uy! Estable Smash, ¿eso por qué no capitalizó? Kotorra generó un poquito de depresión. ¡Uy! Muy bueno, se le fue el short drop ahí. Fue Netchkar de parte de Rodo. ¡Y! ¡Adiós! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿No tenía talmash? ¿Fue como un... Zayajin fue un... ¿Fue chica? Sí, creo. Bien, Kotorra va a cubrir a Baker. ¿Vaker? No sé qué hizo con ese up smash. Quemadito por el Vanish. ¿Viste cómo hicieron el simultáneo spot dodge? Fue la coreo. Vamos a ver. ¡Rodo! ¿Qué fue eso? No sé. Fue la lectura del siglo. Fue un read y error al mismo tiempo de parte de Baker. Yo creo que por parte de Rodo fue un a ver si sale. Ya sabes, fue un a ver si sale. Y salió bien. Y pues que sale. Salió bien. El viejo truco. ¿A qué stage crees que nos vayamos? ¿Quién tiene el counter? ¿Quién tiene Cotorraise? El counter lo tienen Baker y Malek. Baker y Malek. Les ha ido muy bien en Dreamland, por lo que he visto. Yo creo que te vayas para allá. Sí, Baker siempre manda Dreamland. Eso fab, ¿no? Battlefield otra vez. Pues estamos en un rematch en Battlefield. Quizás se sintieron bien y lo vieron muy cerca. Entonces van a darse el salty runback. Salty runback. Dijeron, no, sí podemos. Y Baker al punto del suicidio, al borde del suicidio. Peligroso, ¿no? Luego, lo mejor para esa explosión es mantener la calma. Confía en el comando, ¿sabes? Y luego haces loco. Y hace ser dos, te metes de mano a las tres. Te autoyanqueas, te autoyanqueas. Muy en Baker, muerto Rodov. Respira, super stock. Y Malek no se va con ese up. Falta de comunicación. Si Cotorra hubiera hecho A. Pero logran convertir. Pero logran convertir. Ve ahí, tienen un poquito de problemas en la orilla. Los pueden salir de la orilla, los tienen amarrados. Jugando, maniobrando. Y Baker ahí, tirando ferns a la shake. De una manera violenta, ¿no crees? Ajá. Todos. Irigiosa. Están jugando a la cuerda floja. Ándale. Ya volviendo un poquito a neutral. Como que dices jugándole... Uh, Malek castigando el upper fallido de Cotorra. Con un upper propio. Exacto. Intercambio de upper. De uno mal dado a uno. Y que toma. Con Opsmash, se llevan a Baker. Es Malek en la... Yo voy a tragar a Malek. Voy a tragar a la plataforma. No querías el compañero. Tienes que acomodar. Aguantar o de alguna manera evitar golpes. O está aleando, niño. La ventaja la toma el equipo rojo. Pensé que iban a equipar ahí a Baker. Se les fue. Shine Spike. Colgado. Ay, ¿qué fue ahí eso? Me cuento a la plataforma. Quizá un poquito de mis inputs. O Nerve. O los nervios, ¿no? De que ya se lo va a matar y no lo matan. Vamos a ver si llegan a cubrir. Bien. Cotorra, periéndose. Segundo stock. Y... ¿Gombo? ¿Gombo? No va a haber gombo. No hay gombo hoy. No hay gombo en Puebla. No, sí. Sí hay gombo en Puebla. Sí hay gombo en Puebla. Es que... Cómo quedan ganados Serrano, ¿verdad? Al Cotorraice. Creo que sí. Uy, buen Fer Están en los cercellos Serran están esperando en Grand Finals Con carita de chudad, ¿no? Y ellos Pues El sandwichazo al equipo rojo Pero Baker logra No, no lo logra Baker lo zafa No Uy, roj Te decía que Iba a baquear al Baker Iba a baquear a Baker Y el Fer Va por todo El timing le falla Hay como un nercito Que sube y lo patea Suicidio Era o él o su equipo Y acabó la cotorra Cuatro stocks contra Tres stocks contra dos Es posible Es posible Un Un Waveshine Smash Para Jake No Ya no es posible No sé Lo volaron No sé Qué tal sea el potencial De De Comebacks de Rodo Sí, le da Jake de Rodo Yo quiero ver a Zafox No sé tú Pero será doble Fox O quizá Sí, sería doble Fox En Millions de Roles jugaron Shriek Fox Sub Fox Pero estuvo bien No tan bien Pero estuvo que ir para arriba Pero imagínese doble Fox Salvaje, ¿no? Agresivo Errán 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 Nada No sé por qué No sé por qué está rockeando El tag de Rem La cotorra Porque es el acuerdo De las waifus O sea, lo hace Si la cotorra se pone Rem Mario lo amará por siempre Es el secreto Es para que cotorra se vuelva Waifu Ganando puntos waifus Volvamos al punch Sí, eso no Eso de los puntos de waifu no te late ¿No crees en el amor? Eso no es amor Mixto, confístame algo ¿No crees en el amor? Los puntos waifus son Yank Pero no crees en el amor Creo en el amor Lo que me estás diciendo Es que tú, Mixto No crees en el amor Creo en el amor Pero no en el amor de Yank Stream, Mixto no creo en el amor A ver, voy a seguir comentando solo Boteando el micrófono de mí Ya, seguimos siendo equipo Bien, bien Pues Tres stocks todos parejitos Tres parejitos Porcentajes Medio bajos Pero se llevan a Fox El único alto Equipo Rojo estaba más herido Entonces Equipo Azul llega a tomar la delantera Conservando bien 72 y 63% Ese es Mario Me gusta más el destino agresivo De la Chulukuru Sí, no pueden llevárselos Muy pronto Muy pronto Particularmente es lo que Bake Solo juega en la orilla Es más defensivo Pero Roddy la captura es como un hombre Al sobres Vámonos Donde cae Uy Y el Vanish le pega Y sube Regresan los dos Regresa al Chulukuru Tú completa Rodo Si no Uy Bien Mezclando el recovery Tú como harías este 2v1 El Ditto O irías uno O sea Fox contra Shake Depende Por ejemplo Baker Si queda Sheik Va a decirle a Malek Espérate Yo me doy al Shake Me lo chain graveo Oh For days Change up for days Son Buena Y intercambio de vidas Capitaliza muy bien Se la había quitado A Rodo Pero con Torra Se redime Uy Le fallo Le fallo Va a ir por el Gimp Nope Malfer O no malfer Pero Inadecuado No dio Exacto Había otro Errado Yo hubiera ido por el Nell No se El Fade es la buena opción Pero el timing Me gusta más el per con el Firefly Ahora sí Fox se lleva a Fox Si al Entre primitos Backyard Buen team combo Pero Con un día de química Team combo Pero regresa Entonces Adiós Combo video No murió Sorry guys Y quise ir por el Randall Ahí está La sonrisa de Rodo Quise ir por Randall LOL LUL LUL Bien Tenemos a Malex Se va Malex No Regresa muy bien Buen angulito Esperó un ángulo más bajo Adiós Ahora sí a Malex Dos contra uno Becker tiene la capacidad Becker tiene la potencia Pero no distraga el personaje necesariamente A veces Como juega muy defensivo No se puede defender de dos Al mismo tiempo Ahí está Eso ya tiene que ser No Y buen engaño Buen engaño Plataforma Ahorita se muere Se va a morir Rodo Solo Tune No Smash Adiós Drill Wave Shine Up smash Pivot Up smash El clásico El clásico El lujoso Pivot Up smash El de mira como me volteo Crisp Nos vamos Dos Uno Favor Contrazed No se a que juego nos vayamos a ir Digo a que stage Nos vamos al Battlefield De nuevo Creo que por tercera vez Si no Por tercera vez Por tercera vez Battlefield Ala Jugaron ahí Fue Salted Rockback Hay gente que es muy Persistente No Pero ¿Quiénes eligieron? Eligieron Eligió Baker Que son los Pues yo creo que Se sienten bien ahí Daigit 91 YFanMili Confirmado No YFanMili 6 Yo no lo permitiré gente A menos que la gente lo pida O sea Yo soy un people champ A veces la gente no No se merece lo que pide Exacto O no lo necesita No se porta bien Henry Ford decía Si hubiera preguntado a la gente que quería Me hubiera dicho que acababa ya más rápido Yo hubiera quedado el coche Nato Facto Buen facto Buen quote Factoide Factoide Pero miren Pero bueno Hoy estamos en nuestros finals En la temporada 96 Sin waifus 100% sin waifus Y estamos viendo un buen match Es Ren por la banda Por supuesto Por la banda Por el compita Exacto Por los menores de edad Los menores de edad Yo me refiero por la banda R.E.M Ah por la banda Yo pensé que por los compitas No 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 También 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 Pero por R.E.M Si es por algo Ese motivo no es la waifu Buen Uy Excelente DI Excelente DI de parte ¿Para que está rodo? Si Golpea a Baker Ah bueno no es tan excelente Estaba en low percentage Va a sacar a Baker Si Baker decide No sé si fue como error O decidió quitarse la vida Antes de intentar el recovery Para apoyar a Malek Yo creo que fue eso Como ya move along Y terminamos rápido Y un Zelda en la cancha Sáquenla Entran los guardias Si Patadas tormenta Patadas tormenta No hay patadas tormenta hoy Pero si Ahí estuvo una Ahí hay una Pero no fue tormenta completa Fue como una llovisnita Ahí está Shake Shakey Shakey Para arriba Uy Entre más arriba lo hagas Tienes menos tiempo de lag Cuando creo que esté en piso Creo que si lo hace A esa distancia ya no tenía nada de lag No, no Logro poner escudo Mew2King lo hace seguido Pero el drift aéreo de Shakey es pésimo Después de arriba es terrible Tenemos como dos centímetros Es muy mala O sea es una buena opción Pero cuando no se hace Específicamente en algo en el que rezas Que Plataformita El otro está lejos Y que falle el fade O lo que sea Ruegas Como Dios mío Te suplico por un phantom El día de hoy Rodo jugando bien en la orilla Haciendo un mix-up Como te voy a pegar Shakey No es cierto Voy a dar un backer Buen backer Becker regresa Agujas Agujas de rodo Uy Buen team combo De smash smash Costa a costa Nos vamos a la última stock Puede ser todo Todo es posible en este juego Todo es posible Pero puede ser todo en este juego Y Wombo combo Where you at No, lo soltaron Rodo haciendo Yeah Yeah Cortes y el vieja Soltaron a Baker Ahí va otra vez No lo van a ganar De otra forma que no sea Con el Wombo combo Y así es como El equipo O mejor me callo El equipo Se va directo A hipervelocidad A la gran final Contra Serran Shadaloo